¿Quieren dormir ahí? ¿Salir mañana temprano? ¿No es una idea para ustedes? ¿Cómo le puede ser, ah? ¿Dónde? ¿Acá? Acá en Sujato ¿Y salir más tranquilo mañana? Un día temprano ¿Sí? ¿Pero salir más de mañana? ¿Está muy temprano? ¿Sí o no? La hora que quieran ¿Pero no nos vas a robar? Sí, pero en tres semanas Tres semanas, ¿ah? Para cubrir más de 7000 kilómetros De la selección que van a... Río de Janeiro No les mentimos Intentamos más de 5 veces irnos de la ciudad Pero siempre de alguna manera terminamos quedándonos un día más Algunas veces debido al clima Pero mayormente era debido a la resaca de la despedida La ciudad no nos dejaba ir Y nosotros no poníamos mucha resistencia, que digamos Hasta que ese día al final tuvo que llegar Fueron casi dos meses de convivencia en esta ciudad maravillosa Donde por un momento fuimos famosos en el Maracaná Una declaración de Ibrahimovic Ibrahimovic peruano Mañana vamos a estar en la final Esperemos que sí Y nuevamente Concho Está allá la Concho Concho acá Y por último vivimos como si fuéramos cariocas Y por último vivimos como si fuéramos cariocas Una de las cosas que siempre me gusta hacer en cada ciudad de la que me despido es caminar caminar, observar e intentar fotografiar mentalmente cada pedazo de espacio por donde paso, para ver si cambiará algo en el futuro por si algún día vuelvo porque estoy seguro que el Lapa va a cambiar en los próximos años va a cambiar y mucho ya habíamos alargado más de 3 días la salida y ya no podíamos quedarnos más tiempo en Río aunque quisiéramos porque los dos queríamos viajar ya extrañábamos la vida en la carretera y a Concha estaba que se oxidaba sin ser manejado en este barrio precioso, marginal sucio pero divertido en la noche Lapa donde pasa de todo esta Concha el señor Pablito nuestro tío Pablito está que intenta arreglar el foco pero es imposible está luchando contra la adversidad y todas las posibilidades la idea era salir muy temprano ese día para tener tiempo de salir de Río y despedirnos de un par de amigos pero como siempre y por esas cosas de la vida salimos después del mediodía muy tarde no hay una ¿no? ni una ¿no? ni una ¿no? dos para poner un foco imagínense salió electricidad ah salió electricidad y se le pasó corriente muy bien ¿no se prendió? no no está salió luz ¿la pago? ¿sí? 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 ya está ahí ya está arreglado y a su manita nada más ¿ya está? ¿sí salió? ¿ya está familia? ya jajajajaja nada salido obrigado obrigado de nada Nuestra familia carioca se reunió en completo para despedirnos y sí que los vamos a extrañar chicos a todos menos a uno menos a a Pierre carioca sí car slogó cariot dada carioca carioca paraté ché cari 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 caria cari cari Ay, compadre, ¿cómo estás quitando tu chamba? Tú lo haces que lavas a concha oficialmente, ¿ah? Gracias, dile, gracias. Para mi letra es fatal, pero bueno, es un tiempo. Ahí está. No me falta, hola, estamos aquí, haciendo mis autógrafos. Escucha, ahí se va a transformar el increíble hall, mira. Se va a transformar, chato. Yo creo que con esto sí pega. Es el increíble hall de JB. Nacho, 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 Nacho Libre. Tío Nacho, tío Nacho. Oye, sí, un samurái, sí, sí. Tú tienes una chimbasa, compadre. Tú tienes una chimbasa. Vas a romper los chinos, más abajo, perro. Oye, está para la barriga. Es que se preocupa. No, ¿tus ojos? Muchito. Te veo. Te veo. No, te veo. se pasaron Se va el Ken solo. A ver, mira, acá voy, Chemo. Chemo, el solar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, espera! ¡Gerri, ya fuiste! ¡No me dejes! ¡Gerri, quédate! ¡Quédate! ¡Gol! ¡Madre, ya se va! Como era un día de despedidas, decidimos dar la última vuelta por la playa Compuichu y despedirnos de nuestro amigo Betún, otro peruano que se enamoró de Río y se quedó viviendo ya un rato en la ciudad. ¿En tu chamba? ¡Cruza el pez para saludarte porque ya nos vamos a Ipanema! ¡Aca, al frente! ¡Señor, ¿cuánto cobra por limpiar la luna? ¡Señor, por limpiar la luna cuánto cobra por limpiar la luna? ¡Cinco! ¡Cinco! Bueno, había tres cosas que debíamos hacer antes de ir. La primera era ir a la playa a despedirnos de Ipanema y el puesto 9 hasta Nuevo Aviso. Playa que siempre nos avergó y era nuestra favorita para ir a pasar el día. Aunque el día estaba horrible para entrar, al menos nos dimos el gusto de estar un ratito en una de las playas más famosas del mundo. E increíblemente, fue la primera vez de concho en Ipanema, luego de casi dos meses. ¡Gracias! 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 La segunda tarea del día era darle la bienvenida al tercer integrante de Los Resilentos por ahora. Diego, amigo de la universidad y consciente de la misión de llegar a Lima de cualquier forma posible. ¡Gracias! 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 ¿Atrás hay espacio ahí o no? Sí, hay. Dame esa chiquita. Esa chiquita que tienen. No, esa lo voy a ver acá en la mano. Ya, dame la hueá que no tiene que ser importante. Eso ahí. ¿La hueá que no sea importante en los puntos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso también! Acá atrás. Dame. Siente más. ¿Será vamos a salir? Si, si, no, que... No, no, pasaguemos en la carretera ya Ahí encima no va nada No O sea, no pondrías... Allá en la esquina? O sea, encima es la verdad No, pasa que nos cubre la visión para atrás Y ahí voy grabando Y quítate Bien, si no quede cura Tenemos que esperar a todos los cocineros Que se despedan Todo bien, muy grabado Maradita muy grabado Adiós Y la tercera Y última que teníamos que hacer Y que los muchachos Realmente no sabían Era visitar a uno de mis mejores amigos En Río Y también despedirme de él Teníamos muy poco tiempo Para realizar todas estas tareas Pero debíamos, de alguna manera Hacerlas porque queríamos hacerlas Antes de irnos de Río Porque tampoco sabíamos cuando íbamos a volver Increíblemente yo y Saulo Vivíamos una hora aparte en tren O una hora y media Pero por pereza mutua Y como los dos vivíamos lejos Nunca nos atraímos a salir Nuestra cama Nuestra cama de confort Así que en dos meses casi nunca nos vimos Así que esta era Casi la última oportunidad que no vamos a ver en mucho tiempo El va a ir a Cusco El va a ir a Cusco El va a ir a Cusco Ahora va a ir a Cusco Que es la próxima Próxima para Cusco Marico me dice Marico Marico me dice Chamo que era bien El único problema es que se hacía muy tarde Y honestamente nuestros faros no funcionaban Así que la idea era manejar de tarde Para llegar de noche a alguna ciudad antes de Sao Paulo Y poder dormir ahí Y seguir con el traguito de Sao Paulo al día siguiente Pero ¿Quieren dormir ahí? ¿Salir mañana temprano? ¿No es una idea para ustedes? Puede ser, ¿ah? Acá en Sujato ¿Y salir más tranquilo mañana? Un día sujato Sí No sé No sé ¿No? ¿No vas a robar? Sí Aquí tenemos la salida, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto vamos a recorrer ahorita? 150 ¿Y aquí está Tatea o Penedo? Penedo es un kilómetro Sí Pero Tatea es muy lejos 140 140 Penedo ¿Y el carro? Dos horas y seis Dos horas y seis para llegar allá Sí, saliendo ahora Y con este tránsito de ahora Puede ser que peor Ah, son cuatro y media Sí, sí Cuatro y veinte Ah, tardazo Pensé que eran las doce, una Dos No sé si se lo dicen A las seis ya estaba oscureciendo Sí, a las cinco y treinta A las seis No, es que Al huevón de Sao Pablo Lo miren medio del camino Caro Ah, ya Es la misma huevada Ah, entonces fue una huevada ¿Entonces qué? ¿Y mañana arrancamos y llegamos a Sao Pablo? Sí, en la mañana huevón Bueno, mañana vamos a ir a Sao Pablo Si salimos temprano Claro Ya estamos acá Acá estamos a cien kilómetros de Sao Pablo ¿No? ¿Cómo estamos? ¿De Sao Pablo? No, Sao Pablo estamos a trescientos Ya, pero si nos das este bicho Si nos das este bicho Si nos das este bicho Pero vas a cocinar, pejo ¿Qué vas a cocinar? Pan con huevo revuelto Pero el carro, ¿dónde dejamos el carro? Tú tienes, tú también en casa tiene ¿Cochera? Lo hemos saltado ¿Eh? No, pero... Escúchame, ¿el carro tiene cochera? ¿Dónde se puede dejar el auto? El carro tiene cochera Yo puedo sacar el mío aquí ¿Sí? Sí, aquí tranquilo ¿Por qué este carro es...? No, ya están... Yo puedo esta noche... Aquí... Mi tía puede pedir para... Como está abierto eso Tiene todas estas cosas de valor ahí No vayas a llamar a tus amigos, ¿eh? No, no... No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... El mañana tiramos temprano Ya, pero compra cerveza, pez y cigarro Porque estoy cómodo No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... Al final... Al final... Al final ya sé que no me ven mucho Pero mi amigo Saulo nos convenció de que quedaron en su casa Porque unas luces no prendían Entonces al final... Ahí ven, al final nos quedamos en su casa Así que estamos que guardamos el carro Y mañana vamos temprano a Sao Paulo Ya no vamos a parar en ningún lugar Saulo de Sao Paulo Bien... Ya... Me está pidiendo que avance Bueno, vamos a guardar el carro y... Creo que ya estamos Y me olvidé mi botella de agua en Lapa Así que estamos que volver a Lapa Bien gente Bien... Buenas noches señores